¡Alofoto de la Pedra! ¡Ala Tigre! ¡Misclame, salvación! ¡Vamos a sentir la luz! Hace un poco la diferencia y año a año va mejorando y se van perfeccionando y lo posible es tratar de ir profesionalizándonos. El Carnaval de Artigas, que ha tenido bastantes transformaciones, porque en comienzos no era un Carnaval samba como es ahora, es un Carnaval que cada año está siendo admirado por muchos departamentos del interior y la zona de Brasil y es un Carnaval que ofrece mucha alegría, mucha diversión y estamos seguros de que esto va a crecer. Si bien hay cosas todavía a arreglar, es un Carnaval que está creciendo, que está siendo admirado por el resto de Uruguay. Una cosa de lo que digo siempre, desde que estoy en la dirección y como artiguense, es que el Carnaval de Artigas es un Carnaval samba, pero es Carnaval Uruguayo también. El Carnaval de Artigas A su Libra Y la Torra Qué es Asuí? Asuí, más que Asuí es un sentimiento, es la lucha, el pueblo es lo que vemos. Eso es Asuí, un poco todo. La Yui, yo siempre, nosotros que nos criamos como de chicos de ese barrio, siempre tuvimos la idea que la Yui tiene que participar en todo, como toda escuela, a pesar que es un barrio carenceado, digo, y nos motivó a seguir, presentarnos en esos eventos y aquí estamos, luchando, hace 10 años. ¿Cómo se hace para bancar toda esta infraestructura que sabemos que es impresionante? Sí, acá se trabaja con muchos recursos, aparte que viene el gobierno, la intendencia, o lo que fue Ministerio de Cultura, y la mayoría es esfuerzo, es barrio, es trabajo, hay mucha gente que, hoy quizá la cara visible soy yo, pero digo, el barrio detrás es grandioso, muy grande la Yui, de corazón y voluntario, digamos. La Yui hoy tiene, estamos de alrededor de 12 años de Carnaval de Hortigal. La Yui viene cambiando, viene evolucionando, venimos aprendiendo ese carnaval, y eso es lo bueno que tiene, venimos sumando, mejorando el barrio, y eso es... ¿De dónde aprenden? Aprenden, eso, digo, nacemos un poco con eso, nos gusta sentir, estamos en la frontera, digo, nos contagian todo eso, aprendemos mucho. Es un mini río, en miniatura, pero digo, la base es esa, la idea es esa. Expectativas para este carnaval 2012, estamos en los últimos días ya. Sí, hoy es la última noche, a pesar del desfile que hicimos anoche, impresionante, es decir, estamos muy contentos. La idea nuestra es campeonar, venimos con esa idea, nos metimos a trabajar por eso, la idea es salir campeón, y eso estamos. Es un carnaval que está, que si bien integra muchas personas brasileras, también integra toda una sociedad que cada año participa más, cada año están llegando de otros lugares, ya sea para desfilar, ya sea para... Hemos tenido artesanos este año que han venido desde Salto, han colaborado con el carnaval, ha venido gente uruguayana, de Brasil, y es un carnaval uruguayo, sí. La idea del tema surgió de mí, yo presenté a la directiva, le gustó, y a partir de la idea yo tuve que plasmarla todo en papeles y escrita, tuve que hacer la carpeta. Esa carpeta es lo que se llama de enredo, es lo que se presenta al jurado, qué es lo que ellos evalúan, si toda la fantasía, la sala, la alegría, están dentro de la carpeta, hacia adentro de la enredo. Nos basamos en la historia de Peter Pan, la historia y el mundo mágico de Peter Pan. Entonces hicimos totalmente al revés, sino que tratamos de enlazar, como es un tema, una historia sencilla, pero parece sencilla en sí, es muy compleja porque tiene muchas cosas adentro. Entonces tratamos desde un sueño, empezamos a buscar todo, presentamos en la avenida a todo el mundo mágico de Peter Pan. Entonces uno va mirando y dice, pero qué es esto, qué es esto, qué es esto. Y la última figura, el último, viene de Peter Pan ahí en globo a todos, diciendo, esta historia es de Peter Pan. Las salas empezamos a trabajar desde mayo, terminamos en diciembre por suerte, y en diciembre empezamos con las alegorías. Es un año de trabajo, donde vos descuidas familia, diversión, te descuidas tu tiempo. Últimamente, los últimos tres meses, era 24 horas prácticamente, dentro de la comunidad que uno va, recorre destaque, ve cómo están los destaque, la sala, los componentes. Y es una experiencia increíble. Y la volcás todo para ese barrio maravilloso que es el Ayui, a esta escuela grande que es el Imperio, todo el tiempo para ellos. ¿Cuántas personas lo desfilan? Nada, yo no desfilamos más de 1.200 componentes aproximadamente, entre todos que entramos en la avenida. Yo realmente lo que quiero esta noche especial, que todos los del Imperio disfruten y sepan bailar, cantar, y transmitir esta energía positiva que tenemos a todos los que están mirando. ¡Alu, Nación! ¡Vamos que vamos! ¡Nación Ouro y Negro! ¡Está en la hora! ¡Alu, Nación! ¡Alu, Nación! ¡Alu, Nación! ¡Segura! Y si el trabajo de todo un año es increíble, se trabaja todo un año para dos días, dos noches prácticamente. ¿Cómo se llega al desfile? ¿Cómo se llega? Bueno, hay que tener la motivación necesaria y gustar del carnaval. Es muy tradicional acá para nosotros, en frontera. Es normal que tengamos, digamos, la influencia y también la esencia un poco. Esa gana de ser feliz, de bailar. Creemos en nuestro trabajo, lo presentamos lo mejor, hicimos lo mejor que pudimos. Y en el voto popular, el decir de la gente que se ha superado muchísimo del año pasado a este, y estamos ahí para ser feliz y por la comunidad. O sea, siempre aquí llantando la pista, que la hacen las cuatro escuelas. Pero claro, la mía es allí. ¡Gajá! Este no es un carnaval que se simplemente acá en los tres días de desfile. Es algo que arranca de muchos meses atrás, donde participan personas que quizá durante el año no tienen otra oportunidad. Por ejemplo, sabemos de que se forman grupos de costureras y que están dedicadas a la parte de la confesión de fantasías. Sabemos de que hay artesanos, de que trabajan el alambre, de que culpen todo lo que se ve en los carros alegóricos. Y es un carnaval diferente, yo lo veo diferente. Riviera, por ejemplo, que es un departamento de frontera también, es totalmente diferente al nuestro. Capaz los artesanos tenemos algo de acogedores, de alegres, de divertidos, y eso sabemos de que lo ponemos en el destino. ¿Cuáles son los puntos que se le otorga? ¿Cómo es el tema? Sí, se manejan por 10 sistemas, ¿verdad? Por hitler. ¿Cómo es? Estamos hablando de comisión de frente, metes a la portabandera, evolución, batería, enredo, y por ahí vamos. ¿Cuáles son los puntos fuertes que tiene Ayuí? Ayuí. Hoy te puedo decir los 10 puntos son los fuertes. ¿Sí? Sí, sí. ¿Van para ganar? Sí, venimos a ganar. ¿Van para ganar? Sinceramente, sí, estamos para ganar. Feliz que nos hemos ido a ti, y a mi revolución, cantando a mi hermosa, su casa ahora va a ganar. ¿Hace muchos dos años de Ayuí? Yo desde los 3 años. ¿3 años? Yo empecé el año pasado. ¿Qué es Ayuí para ustedes? Entonces hace 12 años. Ay, pero mi vida es la pasión. Ay, pero mi vida es la pasión más grande que hay. ¿Sí? Sí, obvio. ¿Qué dirías así como pasión? Sí, obvio. La emoción, la euforia, todos juntos a la vez. ¿Por qué tanto? ¿Qué representan? ¿Por qué no está escuela, no está nuestro barrio? Nos invita, nos llama a que estemos allí. Cuando están desfilando, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa? Ay, emocionan. Se eriza de pie, nos ponemos nerviosas. Las lágrimas caímos, cantamos. Sí, sí, mucho. Ayer lloramos, hoy vamos a llorar de nuevo, de acá hasta allá. ¿Ah, sí? Ay, qué emoción. Es mucho emoción. Nervios, la emoción, el aquí de la gente. Todo eso es un aplauso. Porque es como la cara de la escuela, la cara de la escuela. Entonces es mucho emoción lo que se da en la escuela. ¿Se gana este año? Sí, por ahí ganamos. Obvio. Eso es lo que esperamos, ¿no? Sí. ¿Por qué en ganar? Sí, obvio. Venimos para ganar. La emoción más grande es cuando se abren las portones de cámara. Ay, los pisan todos. Estamos todas a la panza. ¿Es cansado? Sí. ¿Vale la pena? Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Al otro día, ¿cómo se sienten? Estoy cansada. Cansada, muy cansada. Pero vale la pena todo. Sí. ¡Ten el perro de tu asumir! ¿Cómo se llaman? Wilson y Noelia. ¿Qué son? Son padre e hijo. ¿Padre e hija? Sí. ¿Cuál es su participación dentro de la Juiz? Bueno, yo salí de destaque de los indios. Ella sale de destaque de los cidnes. Donde van 12 cidnes de niños. Y bueno, estamos ahí. El primer año que salimos. Y creo que vamos a llegar a ganar. La familia es importante, ¿no? Y disfrutar del carnaval en familia. Sí, pero la madre ni sabe que ya está de destaque. ¿No? No, no. ¿Se va a enterar hoy? ¿Cuándo se entera? Pienso que sí, porque vive en Rivera. Y si sabe, nos va a matar. ¿En serio? Somos el primer año que salimos del carnaval. Y bueno, estamos acá. Y bueno, para nosotros significa mucho esfuerzo. Trabajamos día y noche arreglando los carros. Este carro del fondo, toda la decoración es nuestra. Todas las flores, todos fuimos nosotros que hemos decorado. Y para nosotros es un orgullo. ¿Cómo se mete el nombre? Joaquín. Mercedes. ¿Madre? Hija. Hija. 15 años y el mío no se sabe. Edad reservada. Se reserva la edad. Se reserva la edad. Dos generaciones, ¿no? Dos generaciones. ¿Hace cuánto que empezaste con la lluvia? Mirá, tres años. Tres años que estoy refinando para la lluvia. Y bueno, imperdible es... No hay otra escuela para nosotros. ¿Es una pasión el carnaval para vos? La verdad que sí, es muy divertido para el carnaval hoy edad. Lo que yo digo, siempre que te diviertas y la pases bien, la dan en porción. ¿Qué significa para ustedes, madre, hija, hija, madre, salir juntas? Es una experiencia espectacular. Este... Que nos une mucho, porque las dos tenemos la misma pasión, la misma... Sangre carnavalesca. La misma sangre carnavalesca. El samba, este fronterizo, que te moviliza mucho, ¿viste? Porque es totalmente diferente al resto del carnaval del país. Nuestro carnaval es el carnaval samba, que tiene la mezcla de la cultura brasileña. Y bueno, ¿sabés cómo es? No, tenemos una adrenalina especial que fluye por nuestra sangre. El Ayuí es un barrio muy unido. Es un barrio que tiene mucha pasión también. Nos identificamos mucho porque la pelea, la pelea. Hace años nunca salimos campeones. Estuvimos ahí, cerquita. Sin embargo, cada año renovamos las esperanzas. Salimos con nuevas energías. Y bueno, esperando que este año sea. Y si no es, no importa. Será el próximo. Y si no es el próximo, será el próximo. Y salimos siempre como que vamos a salir campeones. No importa que no salgamos. Enquest parles. Y si no es, llegue, llegue, llegue. ¡S up! Y la familia real. Y la familia real. Un... Enoy郎 hable. Yo puedo dejarse a supposzelf. No importa. ¿Qué es ser vedette de una escuela de samba de Nupé? Un orgullo muy grande representar a mi escuela. Mi papel como vedette es ser un destaque principal de la escuela, transmitir a toda la gente una felicidad y alegría lo que es nuestra escuela. ¿Qué tiene que tener una vedette para ser vedette? Belleza, simpatía, samba Nupé y elegancia. ¿Tenés todo eso? Sí, creo que sí. ¿Hace cuánto sos vedette? Este año, porque se elige todos los años. ¿Sí? Sí. ¿Cómo estás por este año? Muy bien, compitiendo por el título. ¿Sí? Sí, seguro. No es poca cosa, ¿eh? No, no es. Empezamos a trabajar allá por diciembre en la organización, todo lo que es la infraestructura. Lleva muchos meses de reuniones, mucho tiempo, ya sea con el tema del Ministerio del Interior, de la seguridad, con salud, todo eso. Es una organización que la verdad que tenemos que cada vez afilar más. Primero que nada, digo eso, que cada turista que llegue, y cada artiguense también, digo, ¿no? De que esté seguro, que se sienta bien, de que si sacó su entrada con una silla, bueno, que eso esté, de que no haya esas confusiones, de que se sienta también, el carnaval es el desfile, pero al otro día hay que levantarse, hay que hacer algo, y bueno, estamos tratando también de la dirección de turismo, estamos tratando de brindar otro tipo de actividades. Sabemos que los calores acá son insoportables, pero yo insisto que no hay que perder buen humor. Este, sabemos también de que quizás buscamos playa y eso, bueno, no tenemos playa, pero sí tenemos zona de camping, tenemos piscina, y eso también, digo, está llevando a que la gente esté, no solo un día, que se quede un día más y bueno, y que participe. Este año venimos de un pentacampeonato, y como siempre Rampla queriendo superarse, va en busca de un nuevo campeonato, vamos a hacer lo posible, siempre trabajando con la comunidad y con todo el barrio, aparte de mucha gente que colabora y nos ayuda y nos da idea, que es muy importante para poder ir innovando todos los años en el carnaval. ¿Cómo se supera un pentacampeón? Sí, siempre hay que competir por lo menos contra uno mismo, y de ahí contra los que se presenten. Y esa es la filosofía nuestra. ¿El tema, el lema de este año, de este carnaval? Este año es diferentes maneras de hacer carnaval. Entonces tenemos un carro que representa, el carro Abrealas que representa lo que es Río Janeiro, con un bonchinho, como se le dice, que es un tren de los antiguos, más las favelas características de Río Janeiro, el segundo carro representa a todo lo que es la batería, la esencia del carnaval, y así seguimos con el resto de los años. ¡Rampla, que el pueblo te ama! ¡Rampla, ven ahí! ¡Más que belleza! ¡Chu de batería! ¡Senti firmeza! ¡Cuarto carnaval de Rampla! ¿Cómo se siente? ¿Qué se siente? Y bueno, Rampla siempre es un placer, es una felicidad total, es una vibra que se vive acá, que es maravillosa, inexplicable, totalmente. ¿Y cuando se abren las puertas? Bueno, ahí el corazón se te sale, la gente que te agita, es realmente maravillosa. Ahora, la previa se llama la concentración, que es donde concentramos todos para salir a la avenida a desfilar. ¡Maravillosa, los más bellos animales! ¡Depinar en Rampla o estar en dicha de Rampla, es lo más que... está muy buena! Y el éxito es, no en el número de turistas que vienen, sino en la calidad del desfile. Y yo creo que eso año a año lo estamos logrando.